¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Hemos aprendido a confiar un poquito más en el Señor? Eso. Que sea un poquito, hermanos queridos. De a poco, de a poco vamos a ir saliendo adelante. Y vamos a ver que cada vez vamos a confiar más en Él. Y vamos a ver los resultados. Y vamos a decir, sí, Señor, confío en tu tiempo, no en el mío, que es lo que más nos cuesta. Y veamos qué nos va a seguir diciendo el Señor hoy día para mejorar, para que dé un pasito más hoy día. Eso es lo importante. Hoy día es de un pasito más. Mañana voy a dar dos para atrás, no importa, pero voy a dar otro para adelante. ¿Verdad? Es una vida alto y bajo. Lo importante es no quedarnos en el bajo, sino que levantarnos siempre. Y el Espíritu Santo nos da esa luz que necesitamos para interpretar esta palabra que es viva y eficaz para tu gloria, para mi gloria. En el Señor, no en el nuestro. Tenemos que quedarnos la gloria en el Señor, para Él, no para nosotros. Y en el Salmo 37, 5 nos dice, encomienda tu camino al Señor. Confía en Él que Él actuará. Palabra de Dios. Ayer confiamos en Él, hoy día lo repite. Y como confiamos en Él, hoy día nos dice, encomienda al Señor tu camino. Porque yo no saco nada, sí confío en Él, pero hago las cosas que quiero. Eso es lo fácil, ¿no es cierto? Aquí me dice, no, si confías en el Señor, encomienda tu camino al Señor, porque si confías en Él y se lo entregas, Él va a poder actuar. Recordemos lo que decimos siempre, hermanitos queridos, Él quiere actuar siempre en nuestra vida, Él quiere siempre levantarnos, siempre quiere consolarnos, quiere llenarnos de su amor. Pero no puede, no puede si tú y yo no lo dejamos. Esa es la maravilla del libre albedrío que nos ha dado y lo usamos tan mal. Esa es la libertad que me ha dado para yo poder decidir. Y esa libertad la he decidido en un libertinaje, hermanos queridos. Recordemos como lo decíamos el otro día y ustedes me dicen, sí, repítanos hermanitos queridos, que la libertad tiene un límite. Entonces no es libertad, sí, porque es mi libertad. ¿Y cuándo termina? Cuando empieza la tuya. Cuando empieza la libertad del otro, la mía es hasta aquí llegamos. Y ahí tenemos que parar. Hermanos queridos, aprendamos que la verdadera libertad nos hace libres. No esclavos del dinero, ni del poder, ni del lujo, ni nada. Así que hermanitos queridos, con este Salmo 37.5, encomienda tu camino al Señor. Confía en Él que Él va a actuar. Tan simple como eso. Confianza plena, hermanos, plena, plena en Él. En su tiempo y en su forma. Y nosotros queremos que Él actúe a mi forma y a mi tiempo. No. Poquito a poco el Señor nos va a ir ayudando para que en este mes podamos ir haciendo ese camino. Para que cuando Él venga, ese camino está listo en mi corazoncito para que Él actúe y me ayude. Yo conozco una familia, una familia preciosa. Que canta con alegría y vive siempre gozosa. Cuando enfrentan los problemas, no sé que caen ni murmuran. Porque tienen de su parte, una victoria segura. Que chévere, 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 chévere son. Es la familia de mi Señor. Pero que chévere, chévere, chévere son. De esa familia yo no me voy. Que chévere, chévere, chévere son. Es la familia de mi Señor. Pero que chévere, chévere, chévere son. De esa familia yo no me voy. No he visto en esta familia Ninguno desamparado El espíritu los une Y viven enamorados A través de Jesucristo Mi padre los ha adoptado Por ellos él dio su vida Y en la cruz del Calvario Que chévere, chévere, chévere son Es la familia de mi señor Pero que chévere, chévere, chévere son Esa familia yo no me voy Que chévere, chévere, chévere son Es la familia de mi señor Pero que chévere, chévere, chévere son Es la familia yo no me voy Es la familia de mi señor Pero que chévere, 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 chévere son Esa familia yo no me voy Que chévere, chévere, chévere son Es la familia de mi señor Pero que chévere, chévere, chévere son Esa familia yo no me voy Es la familia de mi señor Pero que chévere, chévere son Es la familia de mi señor Es la familia de mi señor